Entonces, el kit quirúrgico y eso costaba entre 300 y 500 dólares. Y la gente tenía entonces que salir a hacer maniobras, piruetas, para poder conseguir esos 500 dólares, o los 300 dólares. Porque no todo el mundo lo tiene. ¿Quién de ustedes carga 300 dólares? ¿Quién de ustedes carga 300 dólares para comprar un kit, para que se opere? Entonces la gente tenía que salir a hacer cualquier cantidad de cosas para poder adquirir el kit o comprar el kit. Y nosotros, una vez que llegamos, comenzamos a buscar presupuestos, como digo yo, a rabuñar de aquí y allá, para buscar presupuestos y comenzar a comprar esos kit quirúrgicos. Kit quirúrgicos que se le han suministrado a partir de ese momento a las personas que van a ser operadas en tu salud de la Secretaría de Bolívar. Pero es que eso no queda ahí, que llevan más de 300 personas. ¿Quién? Ah bueno, la Secretaría de Salud. Pero que se le han entregado, va a Daniel Hernández, que lo va a operar de una hernia. Daniel va a ser operado por salud, aquí está su kit quirúrgico, Daniel. No tiene que comprarlo. Pero no solamente eso queda allí, es que va Pedro Palito, que lo vamos a operar en el hospital. Y nos pide a nosotros que le colaboremos con el kit quirúrgico, aquí está el kit quirúrgico Pedro Palito. Vaya a operarse en el hospital, porque ni siquiera ellos tampoco lo tienen. Hemos repartido cualquier cantidad de kit quirúrgico y estamos garantizando que por lo menos hasta finales de este año tenemos la garantía de las personas que se van a operar que van a tener su kit quirúrgico. Las mismas previsiones vamos a hacer para el próximo año. De tal manera que las personas no tengan que estar sufriendo, los países no tienen que estar sufriendo, en buscar recursos de donde no tienen muchas ocasiones para poder tener o ser realizado o operado en una situación de salud que se les pueda presentar en cualquier momento. ¿Qué me está acá? ¿Qué me dicen ahí?